9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. En allanamientos, dos presuntas extorsionistas fueron capturadas en lo que es Jalapa, así lo dijo Edwin Gómez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. Efectivamente, la Subdirección General de Inversión Criminal DEI de la Policía Nacional Civil, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, realizaron cuatro allanamientos. Esto en seguimiento a realizar órdenes de captura y evidencias para fortalecer casos de investigación sobre extorsiones. Como resultado de esas acciones, se reporta la captura de Dulce, de 22 años, y Catering, de 22 años. Estas personas son requeridas por el juzgado de primera instancia penal de Jalapa, sindicadas por el delito de extorsión. De fecha 27 de marzo del año 2023, las diligencias se realizaron en seguimiento a una investigación por una extorsión realizada a camiones repartidores de productos a quienes les decían la cantidad de 4.000 quexales semanales. Desde abril del año 2022, según las investigaciones, hasta la fecha han depositado la cantidad de 390.000 quexales. Todas estas dos personas tienen la orden de prisión y fueron trasladadas al juzgado, quien giró la orden de captura. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net